Me hago al sordo y ciego, sabiendo me puede herir mejor. Cuidadito, ahorita crees que eres muy sabia, amor no tira conocimiento, yo soy bien y eres tú. Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario, o ser en tu un banco o de un gran diputado y que me den un cargo. Porque en la lotería se gana por chepa y me falta un centavo, la de comprar con besos y mucho cariño y ya hay robos caros. Mala, tú eres mala, así me gusta, así me encanta, malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla.